Hey que tal viciados y viciadas, aquí estamos en Darksiders Genesis, segunda parte del capítulo número 5, estaban buscando a Ammon y estamos aquí en su mazmorra que parece que se ha escondido y como se hizo un poco larga el vídeo, el último vídeo, pues se ha escondido en una segunda parte y nada veremos esta mazmorra porque había muchas cosas que no entendía hay una palanca ahí abajo vale, hemos colocado la clave no sé que hemos activado me parece bastante grande la mazmorra esta para lo que es A ver, estamos en esta zona y tenemos un cofre que no hemos cogido. Vamos a seguir buscando por aquí. Vamos a agujeros a guerra y ya sabéis que este es una de las cosas. ¡Vamos! ¡Ahí las tres furias de golpe! ¡Lanzarrayos de la legión! ¡Ah, pues los tenemos aquí! Un pequeño boss. ¡Oh, tío! Siempre tenemos que evitar que nos pegue esos guantazos y esos rayos que tiene. ¡Van a ver! 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 ¡Uff! ¡Es bastante duro! Ha salido aquí de este ascensor que pensaba que yo tenía que bajar, pero no. La sorpresa que ha recibido. Vale, pues aquí vamos a ver si le damos algún día. Vale. Río de fuego. Como mora tío. Vale. Vale, ahí tenemos una bomba. A ver, aquí podemos subir una hacia arriba. Mira, tres monedas tío del barquero, que bueno. Ya podemos comprar bastantes ataques y habilidades que nos hacían falta. Estas monedas, porque de almas íbamos sobradísimos. Estoy muy grande, por abajo también. Allí no se lo hemos dejado bien. Vale, hemos conseguido la misión secundaria. En la medida que tenemos que conseguir diez mil almas. Antes de terminar este capítulo. Tío, esto es muy grande. Estoy muy perdido, eh. Esto cada vez se está yendo. Imposible. Esto no puede ser. ¿Qué te ocurre? Nada. No es más que un trasto viejo. Parecía que hubieras visto un fantasma. Déjalo, ¿vale? Venga, vamos a cargarnos a alguien. Parece aquí. A ver... A ver, vamos a ver quién asoma los muertos. ¿Qué es lo que se hace? Ya sabéis si os he tornado. Eh, para un montón. Vamos. ¡Fuera! B Ой, desplazamiento. Eh, guapo. He gastado, el ataque de sinergia ese. Ya me han salido dos cofres esos. Mira, nuevos enemigos, jaja que chulos estos, unos esqueletos, jajaja, mira cuanto volo, mira Vamos a ver, y sigue el mapa, y nos hemos dejado un montón de cosas por atrás tío Esos esqueletos yo supongo que nos tendrá que salir el núcleo porque no lo tenemos, no creo que sea este Es del brujo este, de demoniaco Ahora es una montaña de oro, que no lleva a ningún sitio Por aquí que, uff, es que es muy grande tío, no se por donde ir Mira, aquí tenemos el, lo que hace que el, tener las localizaciones de los objetos, vale, en el mapa Si no, un mapa de las cámaras, fortifica las de él, a dud Vale, aquí tenemos, veis, los rojeros que nos faltan, aquí tenemos cofres Aquí tenemos una llave, enigmática, una puerta, mira No sé si saldrá un núcleo del esqueleto ese, pero está ya bien, porque nos hace falta uno para, para seguir encadenando ese núcleo de criaturas Vale Vale Oh, estaba claro que quería Esto que es tío ¿Qué será ese pedestal? Seguro que algo importante Pues tiene pinta Será una trampa Ah, no seas aguafiestas Por una vez podrías ver el vaso medio lleno Menuda potra hemos tenido Efectivamente, era una trampa Y el mundo es un lugar horrible Vale Bueno, si caemos nos vamos a quemar más, eh Ah, no puedo Hay una palanca ahí, pero no puedo Hay un cofre, esperar un momento, y un sarcófago, que parecía que ese sarcófago sabría bien. Al final le va a tocar cobre los cofres y poner para atrás. A ver, yo creo que aquí se podía subir y desde aquí no podremos tirar allí, imagina. Eso es para lucha. Ya hay tiempo, tío. No creo ni de coña, ni de coña, ni de coña, ni de coña, ¿dónde vas? Vamos a ver. Es que yo creo que tirando no llego. ¿Veis? No llego, tío. Vaya tela, eh. Vamos a ver hasta dónde llega. A ver si así marcándolo y lo tiro aquí llega. Vamos a probar. No. Se pierde el marcado. Es que claro. Es muy poco tiempo ahí. ahí ha pasado algo raro no sé cómo se hace eso a ver si hay otro camino porque a lo mejor es que lo tenemos que tenemos que lanzar el disco desde donde está la palanca para salir o no sé ya venimos a la burra es bastante que lástima que el esqueleto no lo lleve es un núcleo que necesitamos madre mía chaval con el revil vamos fácil vamos a subir por esta arma y bueno vamos a matar a todos ellos que está caliente que está caliente eso vale vamos a pasar aquí un puente que está mal que está mal que está mal vamos a pasar aquí un puente a ver si estamos en trampa también si, si que es trampa menos mal que hemos subido como que si no me hubiera tragado 3 ya vale aquí tenemos una bomba yo creo que esto, esto aquí era de bomba ¿no? había algo ¿verdad? se la llevaba el tío ese jajaja, no tiene pegada en la cara jajaja, no tiene pegada en la cara a ver, tenemos que enchufar las antorchas esto lo tiramos aquí y aquí no hay antorchas con fuego ¿dónde está el juego aquí? vale, y ahí vamos vamos se ha quedado parado se ha quedado pillado vamos vamos vale, a ver aquí tenemos una antorcha aquí otra vamos 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 a ver si se me ha escapado antes de ahora Vale, ahora si, me he matado al enemigo sin querer, ahora, aquí, espera, ahora si, es un poco raro porque meneas el Justin derecho y pierdes un poco ahí, vale y ahora será cogiéndolo, ahí, ahí, vale, vale, sí que ha funcionado, vamos a ver esta palanca, a ver, solo es para, no me jodas, que tanta fagena para eso, tío, madre mía, vamos a ver, ¿qué es para esto? Una conversación. Estás muy callado y eso es muy raro. No tengo ganas de hablar. Encontraste algo en el tesoro. Hay cosas del pasado, cuando el mundo tenía sentido. Tienes que borrar el pasado de tu mente, recuerda. ¿Tú sientes algo todavía? David, lucha, no te distraigas, céntrate y sigamos adelante. Tienes razón, no más distracciones. Distracciones. Bueno, si solo falta que me distraiga aquí, estoy más perdido que... A ver este tornado donde lleva. Es que ahí está él. Vale. No creo que este sea trampa. Vale. Vale, hemos cogido este, estamos aquí. Lo que aquí nos hemos dejado bastantes cofres, como veis, pero bueno. Vamos a ver si eso volveríamos. No, morra. Un poco muy complicada, eh. La verdad. Vale, ¿de dónde? No le tengo que caer. Esto se ha perdido todo, chaval. Esto no estaba así. Ha caído toda la lava, eh. Espera que se cure. Buah, estoy flipando. No, 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 no. ¿Para dónde tenemos que tirar? Espera que se cure el... Nuestro compañero. Ya sabéis que si mueren los dos, se nos va la partida normal. O sea, para aquí. Hay uno. Hay otro. Madre mía, qué maleza, tío. Hay una llave. Vale. No podremos volver. Oof. Imaginaba que... Uff, ¿ahora qué? Ahora tenemos que volver hasta allá abajo. Vaya, tenés. Por una llave lo que hay que hacer. Vale. Ok. Ahora, ¿dónde tengo que ir? Bueno, voy a morir. No veo. ¿Dónde es? Sí. Aquí había otra piedra. Vale. ¡Eh! Me traga la bomba, tío. Vale, chaval. Es la que hemos liado en la cámara central, tío. Esto es donde hemos empezado a probar. Y fijaros que hemos llenado todo de... Llenaba. ¡Buah! ¡Qué maldita! ¡Vamos a reventar otra vez! Vale. ¡Brave error! Sí. ¡No! ¡Qué maldita! ¡Bien! ¿Qué maldita! Esto... Ahí ha aparecido un circular. ¡Sí! ¡Sí! ¡Anda! Hemos cogido aquí la mitad de la pieza esta, vale, pero nos falta otra mitad parece, solo para abrir aquí, lo que sea esto, lo que sea, vale, pues la otra mitad supongo que estará por aquí, para esta parte. Vamos a ver, ¿qué tal? A ver. Aquí estaban los rayos estos, que no lo entendimos muy bien, a ver, aquí tenemos la bomba, que no sé si esta está allá o no, pero. Hay que abrir, si que está allá, vale, hay que abrir esa puerta, para tirar aquí la bomba esa, lo que pasa es que yo creo, que con el esto, con la hoja esta, a ver. Pero no se abre, tío. ¿Por qué no se abre? Lo que sin querer hemos hecho, como hemos activado todas, ¿sabes? ¿Qué se habrá abierto esta cuando no hemos hecho eso? A ver, aquí parece que sea como unos... Unos símbolos, no me jodas que será por símbolos, vale. Pues parece que sí, eh. Va por símbolos, tío, qué guapo. Vale, dos rayas y como una jota más parecida. ¡Eh! Ya me emociona y me he caído. A ver. Sería... Los dos palos estos, creo. Sí, chaval, se ha abierto. Qué guapo, tío, qué cracks. Qué cracks, tío. Vale. Que va por tiempo también, ¿verdad? Ahí está, pero lo hemos abierto de cuella. Vale, cuantas almas, tío. Se de TN5. Vale, vamos a ver. Y aquí, esta puerta ahora también te dirá una barca. Vale, sí. Una rayita pequeñita, una larga y un gancho. Que el gancho sería este, ¿vale? Y el otro es este. Vale. Eh, ¿qué pasa? ¿Qué no era ese? A ver, un gancho. Sí que es ese, ¿no? Un gancho y una larga, tío. No falla. A ver. ¿Es este? ¿Y este? Vamos a ver, ¿qué pasa? Vale, sí. Pero, claro. Ahora no vamos a llegar, tío. Vamos a ver si se puede. No creo, ¿no? ¿Ha entrado o no? No ha entrado. Vamos a ver. A ver, era... Era este. Y este. Vamos a ver. Toma, hace tiempo. Oh, le daba al... Le daba al pilar ese tío. Si fallas con el símbolo es por lo que te tira el tío este, el rayo atrás. Vale, vamos a ver. ¿Hay suerte? Vale, sí. Vamos. Qué chulos, tío. Los curles, tío. Vamos a ver. Para que hay un símbolo. Hay ira, pero... ¿Dónde están los símbolos de esos? A ver, si hay un número 2. Sí. ¿Y qué será cuando activemos esos? ¿Es desde aquí arriba? ¿Puede verdad? No. ¿Y qué serán todos? Porque ¿cuántos hay? Hay 5, ¿no? ¿El gancho? Hay 5. ¿Hay 5, no? Hay 6, tío. Qué cabrones. ¿Cuál es el que no está ahí? ¿Hay 6, no? No he tirado bien, no sé. Hay 6. ¿Cuál es el que no está? A ver, tenemos... El de la redita. ¿Puede? A ver, no sé. Uf, mi memoria es muy mala, ¿eh? El del gancho hacia abajo estaba. Y si no, el gancho hacia abajo y un palo. Vale, el que no está es el del gancho hacia abajo. Lo hemos acertado la primera vez. Mi memoria ha sido buena. Entonces... Vamos a... A este... No sé. ¿Cómo será? ¡Oh, tío! La ha dado ahí. A ese. ¿Dónde tiene que dar? Igual se va a esperar a que no le dé. Así. Así le da. Así va. No le dé. Bien. Ya no lo sé. A ver, tenemos claro que el gancho no está. A ver, vamos a investigar un poquito más. Por aquí. Que hay más cosas. Por aquí entramos a... A la puerta de esta ya. No podía estar, solo nos queda de su parte. Es que claro. A ver. Una barrita pequeñita, una larga. Una larga pequeñita. Una barrita pequeñita. Una larga, es que claro. Una larga pequeñita. Es como una... Vale, yo gancho. Esta es una er, esta es un gancho, vale. Sí, el único que no está es ese. Lo estamos diciendo bien, pero... Este personaje. Uy. Tenemos que chagar en la hoja. A ver. A ver. A ver. A ver. Aquí. ¡Aquí! ¡Ha sonado, ha sonado algo! ¿De ahí abajo qué hay, tío? ¡A ir hasta ahí! ¡Vale! 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 A ver, entonces, ¿aquí será? ¡Uff! ¡No veo nada, tío! ¡Ahí parece! ¡Sí! ¡Qué guapo, tío! ¡Ahora nos tiraremos por aquí y aparecernos allá abajo! ¡Vale! ¿Pero para qué queremos estar allá abajo? ¿Para qué queremos estar allá abajo? ¡En serio! Vale, espérate, espérate, espérate Lo que tenemos que hacer es tirarnos desde aquí ¡No! ¡No! Ahora hay que entrar a la mujer, ¿sabes? A ver... ¡No, tío! ¡No! ¡No me jodan! ¡Pero no vale para nada! Eso es porque hemos tirado la lava, lo mejor, ¿sabes? ¡Ah! Al... Al ir al camino a la derecha y al tirar la lava... ¡Uff! Tanto para nada, tío ¡No! 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 Al cambiar el personaje era mantener, era cambiar y mantenerlo ¡Vale! Tengo el artefacto ¡Adiós! Sigue presionando el pedestal y conseguiré sacarlo! ¡Espera! ¡No! ¿Así? ¡Eso! ¡No quites eso! ¡Así! ¡Casi! ¡Da la cara a Amon! ¡No lograrás huir de la justicia del Consejo! ¡Maldita sea guerra! ¡Azul! Tengo contraeciéndole lava. Tenemos aquí este enemigo aún, ¿sabes? Tendremos que volver por el camino más largo. Ahora, si no lo tenemos más a la estén... ¡Se encantaba! Me he apretado un chico, pero pensaba que era una animación... ¡Cual juicio ha llegado! ¡Vale! Vamos a agujar todo esto que me veo un poco más de vida, tío. Vamos. Aquí tenemos. ¡Oh, qué bueno! Esto que nos ha jodido aquí algo, ¿no? Seguro. Seguro. Vale. Pues ya tenemos la otra pieza, nos vamos al centro. ¡Oh, sí! ¡Ay! ¡Ay! Se nos va a complicar, eh, por ir por ahí. A ver, vamos. Ven aquí. Es una lástima, tío, eso. Vale. Bueno, pues vamos a conocer a Moon, me parece a mí. Supongo que ahora ya no vamos a desnudiar otro rival de estos. Un poquito aburrido del tío este ya, eh. No. Vale. ¡Mira! 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 ¡Sal si te atreves cabrón avaricioso! ¡Adiós! ¡Mira! 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 ¡Mira!